Y comienza la diversión Todos disfrutando con de sus ojos Mucho se ríe, como una caca Y alguien su mirada solo dice Que caja Y lo entendió, lo entendió Lo que importa es que se ríes, que moraba sobre ser El de sus ojos Con su sol fácil Bienvenidos a de sus ojos El humor y la sonrisa son ideales para terminar o empezar el día Recibamos a quien lo hace posible Hoy con ustedes, Chico El Paz No me rendiré Voy a luchar Seguiré mi camino Hasta el piso No se lucharé Buenas noches Y la idea con el horario que tenemos es Que ustedes sigan luchando para no dormiesen Buenas noches Buenas madrugadas Buenas madrugadas O buenas tardes Dependiendo de la hora que lo estén viendo en la casa ¿Cierto? La semana pasada Comencé con el tema de los realistis ¿Cierto? Y para que no digan que como yo soy ascalde Que estoy dando las cosas empezadas Hoy vamos a continuar Con los realistis La parte tú Uno sabe que van a ser un realista Cuando comienza la espetastiva Próximamente el concurso que todos esperaban Cosas nunca antes vistas Algo que no imaginaste Acá se va a hacer otro reality Porque los realistis tienen más partes que Harry Potter O más que retroceder nunca rendirse jamás Que retroceder nunca rendirse tampoco Retroceder nunca rendirse ni por el verraco Porque yo me acuerdo de dos realistis Uno que era The Bachelor Que era el soltero más codiciado Yo a ese me mandé la hoja de vida tres veces Para concursar Pero que no cumplo con el perfil Que cuando hagan uno con Ricky Martin me llaman Pero bueno También Recuerdo bailando por un sueño ¿Ustedes se acuerdan de bailando por un sueño? A mí ese me hace acordar de un expresidente Bailando de la cereje para que votaran por Peñalosa Ay madre ¿Vos te imaginan Los políticos en cara a cara? Uribe y santo ahí Yo te amenazo Porque no cuidabas de los huevitos Pau, pau Porque los realities son como la justicia No tienen jueces O sea Y los escuelen porque saben del TESMA O acá los con él Sabe de canto Los Amparo Álvarez Sabe de canto Amparo Grisales sabe No, ella es mucha experiencia Esa es una mujer muy desperdienta Ay, me calenté No, pues la que sí sabe Musica es Marvel Ya fue jurado de Factor X Y ahí se presentó Lucho El del piano El feo de nosotros Se presentó allá ¿Cierto Lucho? Y él se presentó allá Pues es que la voz A ella no le cuadró con la cara de Lucho Entonces Y como todo entra por los ojos Lucho está esperando que El programa sea Stevie Wonder Y José Feliciano lo juraba Lo metí a Lucho No, pero ese Los realities se han vuelto Muy fasmosos Están insertos en el lenguaje O sea Frase de turismo De alcaldía de Petro Nos vemos en Bogotá O la frase del desempleado No continúas con nosotros La expresión de los pequeños mamíferos Cubiertos con púas Me dice Y el filósofo de los realities Yo no vine a ser amigos Pero la frase que más me causa inquietud Es cuando los participantes dicen Colombia no es boba Colombia sabe A quién elige Cada que dicen eso Me acuerdo de los que tienen casa por cárcel De los que no les alcanza Para tanquear el carro Que leen por encimita Que manejan borrachos Colombia no es boba ¿Sabía a quién elige? ¡Ah, no! Serán guayabas De haber más de uno Está punzante suso Y me pregunto yo ¿Qué será de la vida de Marlon y Hamilton? ¿Se acuerdan? Los raperos estos de los realities ¿Qué será del filósofo Heider? O de Francisco ¿Se acuerdan? El de Factor X Lo estuvieron buscando Para ser dedicado En los dioses deben estar locos ¿Por qué? Porque los votos se van El talento permanece Claro que yo Pidiendo cosas aquí Si la gente vota Por cualquiera política Que es algo serio Que se van a poner a pensar En votar seriamente En un reality Interesante pero discutible En todo caso Esos personajes hicieron historia Así como ¿Hará historia Oscar? Hay que decirlo Este año Todos en diciembre Bailaremos el baile de Oscar Llamado Tengo pulgas en los pantalones Eso ¿Se imagina todo el mundo en diciembre? Póngame Tengo pulgas en los pantalones Ese muchacho Merece capítulo aparte Oscar Pero capítulo no No vesla Pero a ver ¿Ustedes se han puesto a pensar Que ese objeto de burlas y críticas Tiene una familia? Ah No ¿Han pensado que esos participantes De esos realities Tienen una madre? No ¿Se han imaginado Los que sufren Los papás de Shakira Cuando les llegan La invitación Para cantar el himno nacional? No Ah Imaginemos las familias Lucho Efecto de De familia De un participante Real Estamos aquí Familia número bus Todos ahí Con las crispetas En la mano Y ahí suspenso Y ahí está Ahí está en la audición Y la hermana alborotada ¡Ay, ahí! Véanlo ahí ¡Ay! Y la mamá ¡Cállate en esa jeta! ¿Vis? Que no me ha dejado oír nada ¡Ve! Escalina Y el papá ¡Qué joda mano! ¿Qué está cantando el hijo mío ahí? Si en la casa canta tan bonito ¿Qué pasa? ¡Ay! Me eliminaron Cambia el canal Y ponga el boletín del consumidor Mija Ahora ¿Quién se aguanta Gerardo El de la casa Burlándose de nosotros? ¡Ay, ay! Es un santandereano Que se casó con una Caleña Y hablaba un poquito Como huilense Y llega a la casa Y dice Apá, no pase ¡Ah, eso se sabe! ¡Es un pura rosca! El otro año Nos volvemos a presentar ¡Hermano! ¡Chipa, chipa! O el que pasa Que la familia Reunía a todo el barrio Del mundo ¡Y pasó! ¡Bravo, bravo! ¡Se prendió el carnaval! Y el hermano menor Menos mal Porque yo ya estoy durmiendo En la cama de él Y la novia con el amante ¡Ay, siquiera Pa' su inocencio Pa' tener dos meses Pa' nosotros solitos Y el papá ¡Qué bueno que pasó! Así rinde el mercado Y al otro día Aparece el pelado Apá, pase Pero me eliminaron En la primera prueba ¡Ah! Se me descuadró El mercado mi hijo Y el hermano A mí la dormida Y aparece la novia ¡Ay, amor! Menos mal te eliminaron Anoche me quería morir Pensando que no te iba a ver Dos meses Eran guayabas Le dañé la dormida Más de uno O por ejemplo Ustedes han pensado Cómo sufre una familia En una eliminación O sea, eso llaman A todas las familias Lucho, el defecto del teléfono Ah, todavía no ha llegado La llamada Sí, ya Estaba marcando Ajá, tía Mira, te llamó Porque tiene que votar Por mi hermanito Que está participando Que está amenazado Y la tía Toda ofendida Para eso sí llaman Pero esta semana Que me operaron Nadie llamó Ajá, casi me muero Y nadie llamó Y la otra Ay, tía Pero es que ajá Bueno, voy a votar por él Solo para ver si gana Y me paga la plata Que me debe Me tiene comiendo Cucaio Ay, además Siga llamando usted Que la tía Está armando un bololón Y entonces Se llega el día El dos mil Con la eliminación Está toda la familia Angustia Lucho, no haga estos defectos Que yo lo pueda hacer Pille, pille Ay, angustia Los lobos aúllan Los sacudos se sacuden El viento sopla con locura Ay, desasosiego Ah, no Ahí sí colabora a mí Sí colabora a mí Desasosiego no me da No me da Entonces Hay tanta tensión En esos eliminados En esos eliminados Que se pueden oír Hasta los pensamientos Y las neuronas Amiga, cállate Y la tensión En un momento Ojo Esa tensión Es un momento recomendado Para quienes sufren De estreñimiento Ahí se curan Ahí se curan Y se llega el momento De la eliminación Esto es un veridisco Y están los presentadores Que el manejo De las pausas De los presentadores Esas pausas Pueden generar Un ataque cardiático ¿Se han visto Que suena así? Y el próximo eliminado Es Y la señora en la casa Diga, diga Hable Y la pelada Rompihuente Y el operado De hernia En la EPS Se me van a reventar Los puntos Y los puntos Ahí Resistan Muchachos Resistan Y la presentadora Otra vez Y el eliminado Lo conoceremos Después de esta pausa Y todo el mundo Ah No, aprovechemos Para ir al baño Que tanta tensión Y me aflojó la próstata Y la abuelita Yo ya Para que no aguante Y Y vuelve De comerciales Y el eliminado Es Con un porcentaje De 99.9.9.9.9% Estuvo reñido El eliminado Es Inocencio Y todos Ah Lo volaron Y el vecino Ope compadre Yo hice fuerza Menos Y el del estreñimiento Yo vivo en esas Y la tía Ay Dios Me hicieron De billete Y la abuelita Ya lo volaron Ya que mañana Lo veo En Jota Mario Pero valga la oportunidad Para hacer reconocimiento A los presentadores De los realities Ellos son muy neutros O sea Ellos son Amigos Ellos son solo Presentadores Profesionales Si fuera para llevar A cualquiera A presentarme Llevan a mi Pues te imaginas Yo si no me aguanto Yo me los gozo Si me digo Ah te eliminaron Lo merecías Por perezoso Pues te imaginas Yo de presentador Así de reality Eliminado es Usted Y el participante Ah yo No mentira Usted no Se la hice Se la hice Y no es usted Ah No mentiras También se la hice Y todos Ay Suso Ponga de serio Pues en el juego Si me pongo de charrito Me amenazan a mi Vos te imaginas Me amenazado Suso el presentador Porque no he tomado En serio el reality Suso Verdad Como fuera yo En protagonista Vos te imaginas Oh pues Y el micrófonito Y tengo el micrófonito Y todo Usted imagina Yo andando en bós En bós De animal print Caminando por toda La casa de estudio Acompañado de Sebastián Que me lo están Achacando Como hijo mío Que porque Tiene las mismas Ojeritas Vean pues Salía de ver Entonces cuando vean Un oso de anteojos Me mandan Para bienestar familiar Pues porque O a Linderena Porque este hijo Es Suso Pestioso En un despeluque Que borrachera Pues te imaginas Yo en el reality Allá yo Todo desatinado Para la casa de estudio Y llega Horrendí Que a ver Yo que es todo serio Que se mantendrá Todo serio Y yo entonces Quedo armando Es el de Betty Usted es el de Betty Suso serio Por favor A ver Suso Que es un actor Depende Hay actor del conflicto O si es como mi prima Que es actriz de reparto Y ya tiene cinco hijos Y el que lo entendió Lo entendió Otro Suso punto negativo Ah pero don Armando Que falta de sentido del humor Déjate querer Armando ¿Quién es uno profesor? ¿Quién es uno profesor de teatro? Y yo en un cara a cara Así El amenazado es Edwin Y Manuela No oigo no oigo Te corregas de pescado No oigo no oigo Te corregas de pescado Y Edwin al lado No lo puedo creer 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 Edwin Edwin te amenazo En nombre de todos los egiptos Y todo el mundo A ver Suso Ponga de serio Pues con las amenazas Ah bueno Mi amenazado es Y ahí me buscar Amenazenme a mí No me inscriminen ¿Por qué me inscriminen? Y yo ahí me les digo Pido la paz para esta guerra Quisiera ver poner mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Les propongo una tres guap Y ahí mismo Oscar Se ponía a bailar Con el paso de Tengo pulgas en los pantalones Por eso yo Sigo aquí bailando Y ya Y hay un decreto Que queremos hacer Aquí en este programa Lucha Como alcalde Chúfame este penco Vamos a crear El reality El arma Es la sonrisa Los participantes Todos ustedes Los únicos amenazados Serán los amargados Así que ya regresamos Aquí en Desusos show Con este El baile A convenciar A convenciar A desusos